ya por aquí tenemos al hermano del 812 que ya pronto vamos a estar empezando a gastarlo también y ya lo tenemos por aquí mi gente, miren que bonito está saludos a Gonzalo Quiles, fue el que me lo cedió traba de rebeles y ya por aquí tenemos la cinqueña también que ya pronto vamos a empezar a gastarlo otra vez ya está casi madurita pluma y vamos para encima mi gente aquí tenemos al otro Hydra Vaz Contuso, este es el hermano del primero que les mostré este fue con el que yo me quedé, este es el más anchito, el más fuerte los dos son muy buenos, los tenemos aquí en la traba mi gente traba de rebeles